¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ves este partidito? Álvaro, partidazo que hemos vivido ya y ahora otro partido más que vamos a tener. La verdad, muy pero muy interesante. KGP queda perdido en la primera fecha, mientras que Aphelion ha hecho una victoria fenomenal con un 3-0 versus For The Win. Y ahora, sí, donde KGP puede llegar a sorprender, lo veremos a continuación. Recuerden que abajo de nosotros tienen la posibilidad de votar ya por su equipo. Exclamación KGP o aún así para Aphelion, Exclamación APH. Álvaro, los baneos Mortis y Byron por parte de KGP, mientras que de Aphelion, Edgar y Bell. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Porque tanto el Mortis como el Edgar están baneados. Son dos brawlers similares en cuanto a ese rol de asesino que pueden tener en la partida. Los dos equipos han optado por hacer esos bans similares, como digo. Y bueno, acompañado de un Byron y de una Bell, nos quitamos los tiradores. Hay otros brawlers que quedan abiertos, con lo cual, bueno, veremos a ver qué es lo que tendremos. Minecar Madness, aquí se juega mucho Byron y mucho Bell en la parte central. Pero bueno, son justamente los dos tiradores que están cerrados. Así que quizá veamos 8-bit o quizá veamos Piper. Así es, tal cual, tal cual. Exactamente veremos porque tenemos un win rate muy alto de Byron que no se puede utilizar en lo que sería esta partida. Así que bueno, mientras tanto, en la parte izquierda estamos viendo los brawlers más utilizados en el mapa de Michael Madness, que es Bell, Crow, si también puede llegar a funcionar muy bien en la parte de la izquierda, con una Piper, no, Piper, creo que Piper, Crow y Pam podría llegar a ser un combo totalmente muy efectivo. Aún así, a la Piper la puedes llegar a sacar y poner a un genio, ¿no? Es interesantísimo, pero ya, ya comienza la partida KGP vs. Aphelion. Tenemos composición de, ojo, está abierto el Brock, ¿eh? Brock, Bea y Crow, mientras que en el equipo rival tenemos a Bea, Tick y Crow. Pues sí, interesante, ¿no? Al final el cambio en las composiciones va a ser justamente ese Brock a cambio del Tick, del Thrower. También me llama la atención que se juegue Tick en lugar de jugar Sprout, que a mí me gusta un poquito más en este mapa. Pero bueno, KGP, GZN, perdón, que empieza a retroceder, conseguía robarles las gemas en su cara porque el centro lo tiene controlado ahora mismo el equipo de Aphelion. Y bueno, pues de momento partida tranquila, 3-3, pero un poquito encerrado, si acaso, el equipo de KGP. Así es, tal cual. Por el momento 3-5 en gemas. Por el momento Aphelion está recolectando un poquitito más de gemitas. Por el momento Parchiva que tiene que utilizar el gadget para dar la posibilidad a salir de su base el carrito que ya está activo y veremos si va a llegar algún que otro kill. Ay, 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 la ve haciendo realmente ahora avanzando un poquitito GZN. Viene el vuelo por parte del Crow, pero aún así haciéndole el 3 contra 1 perfectamente. Hacen una doble kill el equipo de KGP que ahora se está sintiendo aún mejor, pero a la vea, a la lejanía, a lo lejos está acertando esos disparos. 8-5, Álvaro. Ay, 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 lo remontó de a poco, de a poco, de a poco, KGP. Pues lo remontó de a poquito KGP. Ya está con un 8-5 en el marcador y esto que se le empieza a complicar al equipo de Aphelion. Una partida que tenía bastante controlada, pero es que el Brock tiene mucho rango y puede llegar a hacer bastante daño. GZN, ralentizado, a punto de ser atropellado por el tren. Va a recoger la novena gemita. 9-7 en el marcador. Recorta distancia a la misma Aphelion y esto todavía que puede ser para cualquiera. Puede llegar a ser para cualquiera. Cayo, Cayo, Cayo. Se hace una doble hermosa en la parte de la derecha y eso le da a la posibilidad a Cayo 2, que es el que se llama Cayo Cera en MetconK, le da la posibilidad de empezar la cuenta regresiva. Tiene 11 gemas en su posesión y esto no le da la posibilidad al equipo de KGP de empatar. 5 segundos restantes de partida, 3 segundos restantes. Ay, 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 punto para Aphelion que pone el 1-0 en este mapa de Aguilhou. Le hemos dicho a Cayo 2, cambiate el nombre. Así no nos confundimos, ¿no, Álvaro? Pues sí, pero bueno, claro, como vale gemas, pues así estamos. Pero claro, también te costó gemas hacer este cambio, ¿sabes? O sea, que aquí eso no lo dices, ¿eh? Eso no lo dices. Pero bueno, nos ponen un poquito complicada lo que es la labor de comentarista, pero bueno, pues para nosotros será... Si podemos decir Cayo 2, diremos Cayo 2 y si no será Cayo Cera, Cayo Cera y mala suerte. En cualquier caso, partida bastante disputada porque por un momento dominaba el equipo de Aphelion, parecía que se recomponía KGP, pero bueno, finalmente es Aphelion el que acaba sumando ese primer punto. Y bueno, parece que han estado más parejas de lo que uno pudiera pensar las dos composiciones que, como digo, eran similares, pero una tenía un thrower y otra tenía un tirador. Brock y Dick. Así es, que el Brock, en mi opinión, en este mapa tipo Rompés y medio que lo podría llegar a inhabilitar, ¿no? A lo que sería el tick. Pero aún así, Aphelion manteniéndose bastante, bastante fuerte en lo que sería la partida en este mapita de I-Hope, que le dio la posibilidad a llevárselo. Y bueno, veremos si en el próximo game también hace de lo suyo o KGP sigue manteniendo esa presión, esas doble kill que tanto hizo, a ver si nuevamente puede llegar a hacerlo. Con posiciones la misma de KGP, si no me estoy equivocando, mientras que por parte de Aphelion ahora nos presentan a una Piper, ¿no? Con Crow y Bea. Pues sí, vamos a ver la Piper que va a depender de la efectividad con esos dispares, con esos Piperazos. De momento, otra vez parece un calco de la partida anterior. El equipo de Aphelion en el comienzo, encerrando a todo el equipo de KGP, pero que luego vimos en la partida anterior que KGP pudo librarse de esta presión. Así es, tal cual. Piper, Bea. Interesante composición, ¿eh? Dos mil laners en lo que sería este mapita. También lo hemos visto en la jornada anterior, donde utilizaban Bell y Byron, dos mil laners que funcionan bastante, bastante bien. Y veremos si Piper y Bea pueden llegar a ser realmente interesantes en esta composición. En vez de encima se está filtrando bastante una ulti de Parzival, que no es del todo efectiva, le da la posibilidad a Kayo 2 de llevárselo a Parzival y esto, y esto, y esto, que es un 8 a 1 en gemas muy, pero muy controlado del centro para Aphelion, que por el momento hace hacer una doble kill. Parzival, que está ralentizado por lo que sería el gadget, le da la posibilidad a que Kayo agarre la novena y en cualquier momento empieza la cuenta regresiva. Bueno, pues vamos a ver cómo avanza de momento 11 a 1 en el marcador. O sea, KGP lo único que puede hacer es reiniciar la cuenta regresiva. Y me parece que ni eso, porque es que nadie puede salir de ahí. Está Kayo 0, o más bien Kayo Dog, en la realidad que estaba haciendo de policía, no dejaba escapar a nadie. Así es, tal cual, tal cual. Le ha servido bastante, bastante, bastante esta composición de Piper, Bea y Crowe al equipo de Aphelion, Álvaro. Bueno, pues vamos a ver, de momento tenemos el 0 a 1 en el marcador. Y bueno, el equipo de Aphelion, muy contundente en todo lo que es este modo de atrapa gemas. Pasamos ahora a Ballon Brawl, vamos a ver en qué mapa se va a disputar. Pero bueno, KGP sí que estaba mucho más metido en la partida en el primer mapita de atrapa gemas. En este segundo les he visto algo más desaparecidos. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. En lo que fue el enfrentamiento versus Renegados, lo he visto medio flojo a KGP y ahora en contra de Aphelion tampoco es que están del todo medio... Está mostrando un buen nivel, pero aún así Aphelion está siendo realmente superior, ¿no? Bueno, veremos. Próximo mapa que tenemos es Superestadio, donde tenemos un winrate muy alto, que es de la Bea, utilizado para el equipo de Aphelion, mientras por KGP un spike que tiene un winrate de 0%. Los Brawlers más utilizados en lo que sería este mapa de Superestadio son Barley, Spike y Bea. O sea, esos tres pueden llegar a ser una composición en este mapa ya directamente, Álvaro. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que deciden jugar. A mí Barley en este mapa me gusta mucho. Creo que es un Brawler de los que marca la diferencia. Y el hecho de tener a Brock abierto, no sé si se va a llegar a jugar aquí, porque el tirador que se suele usar es Bea más que Brock, pero Brock es cierto que te puede permitir abrir por completo el mapa. Así es, tal cual. Pero eso, la posibilidad que da el hecho de que, bueno, si podría... Ojo que nos presentan a un Ash en la parte de la derecha con el criobete sin Ash, Genio y Barley. Mientras que el equipo rival tenemos a Spike, Bea y Barley también. Ay, 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 la composición que nos presenta a Felion con este nuevo Brawler, que lo hemos visto en lo que sería la jornada de ayer de Europa, si no me estoy equivocando. Pues vamos a ver de momento, Cayo Cera, que chuta desde lejos. Y bueno, Cayo Dojen, ¿verdad? VTCIM, que consigue llevarse aquí la kill. Y bueno, pues de nuevo este Ash, que lo veíamos ayer por primera vez en la región europea, que lo sacaban en múltiples ocasiones, de hecho. Y que, bueno, no tenía muy buenos resultados, aunque parece que varios equipos sí que insistieron en utilizarlo. Así que vamos a ver, de momento carga la furia. Una vez que tiene la furia, hace muchísimo daño los ratoncitos, que empiezan a meter algo de presión. Sigue VTCIM avanzando. Madre mía, lo que está metiendo el basurero. Sigue consiguiendo la doble kill. Se queda solito Cayo Cera. Esta vez el de verdad no es Cayo Dojen. Y no sé si le da así. Finalmente gol. 2-0. Y esto es puntito para a Felion Esports. Qué molesto, qué molesto que es Ash, por Dios. Qué molesto que es la basura. La verdad, con esos ratoncitos secuaces. ¿Cómo los llamamos, Álvaro? ¿Cómo los llamas vos? Sí, ratoncitos está bien. Sí, son ratones. No los observé bastante bien. Interesante composición con el brawler nuevo que le dio la posibilidad a pushear bastante bien al equipo de Aferion. Y poniéndole 1-0 en este mapa de Superstadion. Pues sí, efectivamente. Y fíjate lo rápido que ha sido este partido, que todavía sigue abierta la predicción. Pero bueno, a fin de cuentas, Aferion está siendo muy superior. Bueno, un matiz sobre lo que preguntamos antes de los ratoncitos. La Super de Ash. Creo que la descripción, lo que pone dentro del juego, creo que es roedores. Con lo cual, bueno, pueden ser ratones o pueden ser ardillitas. La ardilla es un roedor, ¿no? Es más adorable. Eso sí. Pero bueno, con la basura yo creo que se relaciona más la rata, ¿no? Un ratón que una ardillita. Pero bueno, en cualquier caso, Aferion por delante. 1-0 en este set. Y está a nada de colocar el 2-0 en el global de sets. Muy contundente en el día de hoy. Ajá. Tal cual, tal cual. Muy contundente contra de KGP. Recuerden que, bueno, creo que la predicción estaba activa. Creo que ya se habrá cerrado. También tenían la posibilidad de hacerlo por la exclamación. Y después les comentaremos cómo pueden también participar con las predicciones en la aplicación de Upgrade. Ojo que agarra, linda. Doble, 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 doble kill. Doble, doble, doble kill de KGP. Solamente que ha quedado BT Sim. Y esto es un golito por parte del equipo de KGP. Composición de Surge, Brock y Spike. Mientras que el equipo rival tenemos a un Dynabike, Bea y Barley. Doble trower con Bea por parte de Aferion. Bueno, pues vamos a ver. De momento Partival que se queda completamente solito en la zona de la derecha. Y bueno, pues GZN que se queda acorralado. Y bueno, finalmente acaba cayendo. Asedio por parte de Aferion eSports que van a poder poner la igualada. El gol de KGP tempranero no va a servir de momento. Uno a uno del marcador. Y Aferion que sigue recuperando las buenas sensaciones. Así es, tal cual. Un minuto 30 restantes de partida. Rompe absolutamente todos los muros en la parte izquierda. Partival le da la posibilidad a Sky de poder hacerle un duelo más directo a lo que sería el Dynabike. Aún así GZN sufriendo bastante en contra de Betesim. Está retrocediendo bastante y le da la posibilidad al Barley de poder llegar a ponerse a través de los muros derechos. Y donde sube la pelota, sube la pelota. Tira con la última y cae para poder romper lo que sería la base enemiga. Y ahora es cuando KGP tiene que pensar cómo llegar a salir de ahí, Álvaro. Y ver cómo puede dar este segundo gol. Y esta una posiblemente victoria. Pero triple kill de la mano de Aferion. Ahora solamente que sale Sky. Y es complicado para el equipo de KGP. Pues sí, complicado para el equipo de KGP. De momento Partival que está intentándome sacar un poquito de la presión a su equipo. Con el mayor rango que tiene Sky. Que ya también sube ese surs a nivel 3 y va a poder apoyar en esas labores. Uno a uno en el marcador. Y vamos a ver quién consigue anotar el gol. Porque Kai Ocera va a sufrir bastante con ese Dynabike. Cuando pasemos a mapa abierto. De hecho el mapa cada vez está más abierto por efecto de ese Brock de Partival. Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo el Dynabike lo está sufriendo un poquito más. Y de hecho ahora acababa muriendo. Así es, tal cual. Si en 10 segundos rompe los muros. Da la posibilidad a que el equipo de KGP pueda llegar a beneficiarse aún mejor. Lo tiene que hacer bastante, bastante bien Kai Odo. Con esa B a 56 segundos restantes de partida. Van a sufrir bastante el Dynabike. Y aún así también el Barley. Veremos si puede llegar a hacer algo Sky. Ya con el level 4 la activa el gadget del Dynabike. Pero aún así no le da la posibilidad a llegar a matarlo. Agarra la pelota del Surge. Agarra la pelota del Surge. Ta, 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 ta. Cantala, 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 cantala. Que sigue Sky. Pone el 2 a 1. Y esto es un 1 a 1 en este mapa de Superestadio. Pues 1 a 1 en Superestadio. De momento KGP que consigue salvar un poquito los muebles. Por ahora llevarse este puntito. Y es que ese pick de Dynabike no acabo de verlo tanto. Sobre todo según el mapa se ha ido abriendo. Como digo por efecto de ese Brock. Y luego también cuando entramos en el tiempo extra. Cada vez ha tenido menos incidencia. Y ha sido menos importante. Con lo cual vamos a ver. ¿Qué es lo que elige ahora mismo el equipo de Acelionismo? Porque yo creo que por ahí ha estado seguramente la clave. Así es. Ahí Caio está diciendo en el chat que tenía un poco de lag parece. Así que bueno. La Queso no se responsabiliza por el hecho del lag en los jugadores. Si no tendríamos que estar parando a cada rato. ¿No Álvaro? Esto depende de la conexión de cada uno. Sí. Va a las reglas. No es lo que sería la Queso. Así que uno a uno en este mapa de Superestadio. Álvaro. ¿Qué te pareció la composición del equipo de KGP? Presentándose ahí con un Spike. Con un Brock y aún así también un Surge. Un Surge que contra de dos Trower. Da bastante interesante. Pues sí. Efectivamente. Vamos a ver qué es lo que nos traen ahora. Yo creo que más que el Surge. El efecto del Surge era. El efecto o el contraefecto del Dynamite. O yo lo veo así. Al final yo creo que el Surge iba buscando justamente ese pick de un Thrower. Incluso de un Rico. Por parte del equipo de Aphelion. Se encontró de enfrente con un Dynamite. Y dice. Bueno. Pues perfecto. Para cuando llegamos al final del partido. El mapa ya está abierto. Porque Parzival iba con Brock. Y luego después tienes ya el Surge que está a nivel 3. O incluso nivel 4. Conseguía cargar al final. Con lo cual. Pues bueno. Mucho más determinante. Así está. Y además encima que le rompía las protecciones. Tanto al Dina como al Barley. El Brock. Y eso daba la posibilidad que el Surge y aún así el Spy avancen. Pero ahí al fin y al cabo. Empezó lo que sería el tiempo extra. Empezó el overtime. Y eso dio la posibilidad que puedan llegar a avanzar algún que otro poquito más. Bueno. Tenemos composición de KGP. Genio Max. Max Raro. Con el Sandy. Mientras que el equipo rival tenemos a una Bea. A un Mr. P. Y a un Barley. Se sacó el Barley y el equipo de KGP. Ojo eh. Pues se sacó el Barley y el equipo de KGP. Vamos a ver cómo acaba evolucionando. Y bueno. Pues de momento. Ojito Parzival aquí. Que se me iba hasta la cocina intentando recibir. Yo creo que ese balón que adelantaba. Van a Failure que consigue eliminar a todos. Caio Cera que ya tiene esa pingüinera cargada. Y si no me equivoco viene con el Mr. P. Con la segunda Star Power. Con lo cual esos pingüinos no van a hacer otra cosa. Sino brotar constantemente. Así es. Tal cual. Ya los pingüinos que están molestando. Una linda kill por parte de la Bea. Hacia lo que sería el... No me lo estaba viendo. Hacia el Sandy. Pero aún así ya es corralado, corralado, corralado. Todo KGP. Tienen que hacer una defensa muy pero muy clean. Y esto lo va a hacer. Gol, 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 gol. De Caio 2, perdón. Que pone el 1-0 en este mapa de Superestadio. A falta de 1 minuto 20 restante, Álvaro. Importantísimo. Aquí a pesar de gastar muchísimos recursos. Eliminar la pingüinera de Caio Cera. Para que no de generando pingüinos desde el comienzo. Tendrá que cargar otra. Pero el asedio está siendo ahora mismo por parte de Afelionis. Y vamos a ver Caio Cera. Si puede seguir metiendo presión desde ese lado. Se enfada Partival. Y GZN que parece que sigue con esos problemas de conectividad. No puede prácticamente mover el personaje. Acaba cayendo de hecho. Y VT100 que ya está yendo a recoger el balón. Va a ser el golito. Trixot incluido. Y esto es el 2-0 en el global de sets para Afelionisports. Así es. Tal cual, tal cual. 2-0 en sets para el equipo de Afelionisports. Que está mucho mejor. Está mucho, mucho mejor en lo que sería la partida versus KGP. En lo cual, Álvaro, se han sacado ese barley. No me ha gustado nada que se lo hayan sacado. Funciona muy bien el barley en lo que sería este mapa de Superstariet. No soy muy fan del barley, pero aún así en este mapa es muy, pero muy efectivo. Y yo creo que, bueno, apuntaron por una composición totalmente diferente. Sí, está bien. Genial. Pero aún así Afelionisports salió muy, muy, muy ofensivo, muy agresivo en lo que sería esta partida. Pues sí, efectivamente. Ha salido a muerte. Y bueno, pues ya lo estamos viendo. 2-0 en el marcador. KGP que, aunque por momentos parecía que estaba aguantando el tirón, pues finalmente ha acabado perdiendo el set de Ballon Brawl. Pasamos al tercer set. Es el set de Bounty de Caza Estelar. Vamos al mapa de Dry Season. Y bueno, pues aquí de los brawlers más elegidos, como pueden ser Bell, como puede ser Mortis, pues los dos están baneados. Así es, tal cual, tal cual. Los dos brawlers más elegidos en lo que sería este mapa están baneados. Así que posiblemente podemos llegar a ver un Basta. No sé si te acordás del Basta a último momento de Zero Zone vs. Zins que le ha dado la victoria. Lo posiblemente lo podemos llegar a ver. Sí, con una composición de Roof y Tick. Me podría llegar a encantar bastante. O aún así también a veces optan por un genio Roof con un Trower como si fuera Sprout o Tick también. Así que interesante el tema del baneo de Bell, ¿no? Que no la pudimos ver el día de hoy, ¿no, Álvaro? Pues sí, Bell que todavía no ha hecho aparición. Es un brawler que está muy fuerte y que desde luego como brawler central acaba marcando demasiado el partido. Y bueno, pues ese es el motivo por el que estamos viendo que muchos equipos deciden banearla para que no condicione todas sus composiciones. Así es, tal cual, tal cual, tal cual. Así que nada, vamos a ver qué es lo que nos traen. Bueno, ojo, con un Tick a Felián con un 100% win, Roof, Álvaro. Ojo ahí que, bueno, posiblemente puede llegar a estar. Y que lo traen, lo traen, lo traen, lo trae Caio que trae el Tick. Y en lo que sería Caio del Genio, mientras que Betesín nos trae a un Brock. Y en la parte inferior tenemos a una composición de KGP con Tick, Brock también y Squeak. Ojo, ¿eh? Con Río Amar. Bueno, pues vamos a ver qué tal le sale ese Squeak porque es un personaje que recibía un buceo importante por parte de Supercell. A mi modo de ver, no suficiente como para incluirlo en el meta. Pero bueno, ya estamos viendo que aquí el equipo de KGP va con todo y se ha sacado un Squeak. Así es, se ha sacado un Squeak y veremos si le puede llegar a servir de algo. Ya tenemos la cabeza activa por parte de lo que sería el Tick y ya da la posibilidad de avanzar, avanzar, avanzar. Ojo porque ese Squeak en contra de una cabecita que viene a lo que sería la ofensiva se le va a complicar bastante. Yo creo que el hecho de cómo va a avanzar, cómo va a ser el legame, creo yo que va a ser por el hecho de quién va a ganar la línea derecha de los Brock. Tanto Betesín o Parcival, yo creo que se va a definir más ahí, Álvaro. Pues vamos a ver, Betesín de momento que recibe el golpecito de Squeak. De momento intentando hacer el máximo daño posible. Ya sabéis que cuando pegue una de sus babas viscosas y coloca la segunda también hace daño. Buena mano aquí por parte de Cayo Dog. Consigue llevarse la kill sobre Parcival. Eso da la ventaja ahora mismo al equipo de Aferio. 3 a 0 en el marcador KGP que se tiene que ir con todo. Cuenta con un Squeak en su equipo que no es el Brawler con mayor rango del juego ni muchísimo menos. Parcival intentando lanzar la ultimate abriendo más el mapa. Todavía vamos a ver Squeak si puede conseguir el milagro. De momento sigue avanzando, tiene la ultimate cargada. Quedan 10 segundos, vamos a ver. Lanza las babas viscosas, acaba de conectar contra Cayo. Cera recibiendo muchísimo daño, acaba de morir. 3 a 7 en el marcador. Primera kill de toda la que consigue Squeak. Aunque instantes después moría. Y bueno, en cualquier caso, Aferio es el que se lo lleva. Doble match point para ellos. Yo que quería ver en la gráfica, en la jornada 3. Álvaro Dry Season Squeak 100% de winrate. Me hubiera encantado, encantado, encantado. Pero al final y al cabo no lo pudimos llegar a ver. Raro, raro el Squeak. La verdad, como has mencionado, ha recibido un buff en lo que sería la anterior actualización. Y para mí no está en meta en sí el brawler. Pero bueno, ellos decidieron, apostaron por lo que sería este brawler. Y bueno, no les ha funcionado. Yo creo que tendrían que ver que van a cambiar más por ese lado. Tick, Brock, van a mantener. Sí, ambos dos equipos. Mientras que en la parte central, sí, posiblemente una Piper me podría llegar a encantar ver. Pues una Piper puede ser interesante en este mapa. Al final creo que Brock es un pick fundamental, teniéndolo abierto para los dos equipos. Los dos lo han llevado y es imprescindible. El Squeak, bueno, a mí me lo van a tener que explicar muy despacio cuál es el razonamiento para jugarlo en este mapa. Además, en concreto, porque yo no lo veo. O sea, no les ha salido bien. Pero vamos, que igualmente ya desde el comienzo digo, me estaba llamando la atención y no hacía más que mirarlo. Porque habrá algún plan con este brawler, ¿no? Por algo lo estarán jugando. Por algo lo estarán jugando, pero aún así que ya se lo sacan. Y ojo, porque apuestan nuevamente. Ayer lo estuve viendo en Europa. En este mapa de sequía sanguinaria apuestan por Ash con Genio y Max. Mientras que el equipo rival tenemos, ojo, que están bastante, bastante, bastante presionados. Tenemos el Genio, la Bea y Bro, que están acorralados, acorralados, acorralados. Pero aún así que GZN se lo lleva a VTZIN, Cayo, a Río, a Mar. Y tenemos solamente una ventaja de una estrellita con la posesión del equipo de Aferi. Vamos a ver con el extra de velocidad de VTZIN que va a seguir avanzando con el basurero. Tiene que irse hacia atrás porque ya estaban llegando hasta dos brawlers para intentar evitar que se pueda colar entre líneas. Y de momento esto que está con máxima igualdad, solo una estrellita de diferencia. Cualquier kill puede decantar la partida de un lado o de otro. Así es, tal cual es Roña, mano, por parte de Rivamar. Por Dios, tira absolutamente Parzival, rompe todos los muros de lo que sería la cobertura de Aphelion. Y falta, falta poco tiempo, falta 43 segundos restantes. Veremos si puede llevar bastante daño de Caidó, que está... ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que juega! Caidó, por Dios, que se lo lleva a la vea a último momento. Aún así, el Brock haciendo lo suyo en contra del genio. Dos estrellitas de diferencia. Álvaro tiene el azul, lo que sería KGP con una kill. Le alcanzaría y daría la posibilidad a poder retroceder y ver si podría llegar a hacer partida para ello. Bueno, pues vamos a ver. De momento tenemos aquí a KGP, que intentando hacer el milagro, están a cuatro estrellitas de diferencia. Y esto va a ser imposible. VTC me está haciendo lo que quiere con el basurero. Siete a trece. Victoria. Partido para Aphelion Sport. Tres cero a KGP. Tres cero a KGP. Creo que hay que remarcar y remarcar y remarcar. Hay una kill bastante, bastante interesante en este mapa de sequía sanguinaria. En lo cual Caidó lo mata a GZN acertando absolutamente todos los básicos. Pero todos los básicos ha acertado en un momento. Y lo ha eliminado lo que sería la vea. Fue fenomenal lo que más jugado lo que sería el equipo de Aphelion. Tres cero en sets. Sí, Gigi para el equipo de KGP. Que bueno, que Aphelion se pone dos a cero en tabla de posiciones. Mientras que KGP un cero a dos. Álvaro. Y vamos a ver en cualquier momento lo que sería la play of the game. Pues sí, efectivamente. Tres a cero en el marcador. Vamos a ver cuál ha sido la jugada destacada de este encuentro. La jugada destacada de este partido. Porque los dos equipos han estado dándolo todo. El equipo de KGP al final no ha conseguido cerrar ninguno de los sets. La jugada del partido. Nos vamos a ir al modo de juego de Ballon Brawl. Donde teníamos ese Surge por parte de Sky. Que habilitaba el pase, el dominio del centro. Para que GZN marcase el gol. Jugada muy destacada. Ese pick sobre todo de Surge. Que nos sorprendía por parte del equipo de KGP. Pero que finalmente Newr no servía para nada. Porque acababan perdiendo el set y después el partido. Así es. Tal cual, tal cual, tal cual. Le ha dado bastante sustain al Surge. Por el hecho de al principio nomás a lo que sería el early game. Pero al final y al KO luego... No. Creo que aún así lo ganaron en ese partido. Si no me estoy equivocando. Lo ganaron. Pero el mapa en sí no. Que fue un 2-1 en games. Así que bueno, Álvaro. Interesantísimo lo que está jugando a Felion. KGP tiene que empezar a remontar lo que sería en la tabla de posiciones. Porque está abajo con lo que sería for the win. Próximo enfrentamiento que vamos a tener, Álvaro. Y último de la que sería esta jornada 2. Renegados vs. UU-EFA. Pues cuidado porque este es un auténtico partidazo el que viene ahora. Renegados. Que bueno, pues desde la pasada edición de la Queso Cup viene arrasando con absolutamente todo. Pero cuidado con UU o Carita Impostora. Porque ya teníamos un team Caritas en Norteamérica. Desde luego, un auténtico partidazo. Los que conozcáis los jugadores y los rostros de los jugadores lo sabréis. Y los que no, pues solo tenéis que esperar 3 minutos porque enseguida llegamos con este partido. Hacedme caso. Quedaros. Ahora nos vemos.